Renata Espinal Amante Renata Espinal Amante Renata Espinal Amante poder decir, yo sufro de una enfermedad mental, yo tengo ansiedad, yo tengo depresión. Es bien difícil admitirlo y salir del clóset. Entonces están preguntando, ¿qué tiene que ver la depresión con la creatividad, con sobrevivir? Sencillo, les voy a dar unos conceptos básicos para que todos estemos encaminados hacia la misma idea y después no me hagan preguntas de cosas que no quiero que me pregunte. Entonces, básicamente crear es producir, dar vida. Sencillo, supervivencia, pues sobrevivir. Ustedes han visto esos programas de Discovery Channel y no sé qué, que la gente sobrevive con nada. Entonces, sobrevivir también es poder hacerlo después de un determinado suceso. En este caso, pues sería la depresión o el diagnóstico de la depresión o de alguna, cualquier otra enfermedad mental. Entonces lo básico, ¿qué es la depresión? Sencillo, una enfermedad real, una enfermedad muy grave. No es un trastorno únicamente psicológico, sino también que es biológico. Es un problema de salud mental. Es una enfermedad sistémica que significa esto, que el hecho que una persona tenga depresión significa que puede ir enfermando todas las partes de su cuerpo. Las personas que sufren de depresión no es que se mueren porque se suicidan. Por favor, quitémonos eso de la cabeza. Me molesta mucho cuando alguien dice, ay, anda suicida. Por favor, nunca haga un comentario como ese. Uno que tiene depresión no piensa en suicidarse. Yo por lo menos no. A veces digo, me gustaría no existir, pero no es el hecho de suicidarme. Jamás lo haría porque aquí está la razón número uno, que es mi abuela. Primero por ella. Entonces, la depresión puede ser recurrente crónica, es decir que puede ser por un largo periodo de tiempo. Y estar deprimido, ojo, todos ahí que están, ay, yo siento eso. Estar deprimido no es solamente estar triste o tener periodos de melancolía, ¿ok? Quedemos claros en eso. Los periodos de tristeza y melancolía son normales. Somos seres humanos. Desgraciadamente nos toca sentir y parte de ello es sufrir un poquito. A veces se sufre rico, que conste. A veces se llora y se siente rico. Entonces, el hecho que a veces andamos bajados, andamos preocupados, estresados, sentimos eso, que tal vez tenemos ansiedad, no necesariamente significa que tenemos depresión. Ojo con eso porque la depresión es una enfermedad. Nadie quiere tener depresión. Entonces, la tristeza es el sentimiento normal. Lo que pasa es que cuando se prolonga, si nos afecta en nuestra vida, si nos impide disfrutar lo que nos gustaba antes, ya se convierte en un problema. Y ojo ahí, cuando tenemos que buscar ayuda, y no me refiero con ayuda a hablar con el vecino o con la familia, con el amigo, sino que ayuda profesional. En Honduras, para que estén un poco alarmados, sí quiero que estén alarmados porque quiero que me ayuden a transmitir este mensaje y ustedes en sus diferentes trabajos creemos un poco más de conciencia sobre esta enfermedad. Un problema de salud pública. ¿Por qué? La gente no tiene acceso a hospitales. La gente no tiene acceso a medicinas. Yo, por ejemplo, tampoco tengo dinero para estar pagando un psiquiatra porque cobran muy caro, saludos para todos los psiquiatras, y tampoco tengo dinero para estar pagando un psicólogo. Y tenía dos psiquiatras y dos psicólogos porque dije yo, bueno, voy a utilizar el sistema de salud pública de mi país. Tenía en el seguro social un psiquiatra y un psicólogo y tenía y tengo actualmente en el hospital del día, que es donde está el Mario Mendoza, que es el hospital psiquiátrico. En el seguro social, no les voy a mentir, no me fue bien. Aparte que no hay medicinas. Entonces uno va, hace la fila, habla, el psiquiatra solamente medio lo ve y le dan las medicinas. Después, claro que no tiene el diagnóstico y dejé de ir al seguro social. Entonces, ahorita mi tratamiento lo estoy llevando en el Mario Mendoza, en el hospital del día y tengo que agradecerles muchísimo por haberme aceptado ahí. Un saludo para el doctor Aguilar, que es el director del Mario Mendoza. Me han tratado bien, llevo mi tratamiento, tomo pastillas para la depresión, 150 MG de sertralina. Empecé con 50, después me pasaron a 100, después a 150. Eventualmente mi tratamiento tendría que terminar, llevo dos años ya de tratamiento, pero he tenido recaídas porque mi depresión es recorriente y crónica. Entonces, en nuestro país no existen muchos estudios, a la gente no le interesa mucho y tampoco es una prioridad de nuestros gobiernos, seamos claros. Y el problema es que de los pocos estudios que se han realizado las investigaciones, se hizo una investigación con 3 mil personas en el 2001, ¿no? Que resultó el 35% de estas personas tenían un problema mental de las personas que estudiaron. La mayor parte de ellas mujeres tenían depresión crónica recurrente y los hombres alcoholismo. ¿Existen diferentes tipos de depresión? Sí, no les voy a explicar todas. Ustedes busquen en sus casas por el amor de Dios y tienen Google. Yo fui diagnosticada con trastorno depresivo recurrente, depresión mayor. Básicamente vivo con depresión desde hace muchos años y yo no lo sabía. La depresión recurrente afecta al menos a una de cada seis personas. Entonces, si nos ponemos a contar aquí, no quiero pues mal de ojo ni nada echarle sal, pero sépanlo, ¿verdad? Sépanlo que aquí es que hay que crear conciencia. Entonces, no es fácil. La depresión recorrente no es fácil. Yo creo que tengo depresión desde que soy pequeña. No sé si mi abuela se recuerda cómo me iba en la escuela cuando vivíamos en Brasil. Yo tenía, sentía mucho miedo, era demasiado insegura y constante miedo, constante miedo y no entendía por qué y lloraba, no me gustaba ir a las cosas de la escuela y era una niña. Entonces, la depresión es algo con lo que yo creo que uno nace. Tardé muchísimos años en diagnosticarme. Lo difícil realmente es pararse aquí y decir, ¿saben qué? Yo tengo depresión. Y me diagnosticaron porque tampoco es fácil buscar ayuda. No es fácil decir, ok, yo sufro de esto hace tantos años y he sufrido y he sentido ese vacío por tantos años. Voy a buscar ayuda, voy a admitirme que necesito ayuda. No es fácil. El vacío sí existe. Que mucha gente se ríe de los poemas y Edgar Allan Poe y sus cosas de que el vacío y la tristeza. Ese vacío, si usted lo está sintiendo, sí existe. Esa sensación de que me voy para adentro así, que no sé porque de repente ya no disfruto viajar, ya no disfruto a mis amigos, ya no disfruto salir, ya no disfruto cocinar, comer. Algo está pasando. Entonces, básicamente, les voy a hablar ahora sobre mi historia. Empecé, como les decía, desde pequeña, con mucha sensación, muchos sentimientos de tristeza. Inconformidad constante. Soy una persona constantemente inconforme. Soy demasiado exigente. Diría yo que perfeccionista en algunas cosas y por eso le exijo también a las demás personas. Tengo miedos terribles todo el tiempo. Inseguridad. Y todo eso, cuando es demasiado, abruma. Y cuando abruma es porque hay un problema. Entonces, yo sabía que algo estaba mal conmigo desde pequeña. Nunca busqué ayuda. Y me di cuenta porque yo estaba de viaje. Precisamente andaba visitando a mi hermana en Dinamarca. Y me iba como por 40 días. Y unas vacaciones de 40 días. Y a mí lo que más me gusta es viajar. Entonces, uno dice, hay que pinta esta chava que se va de viaje por 40 días. Se va a viajar de vacaciones. Qué vida más bella. Qué felicidad. Y yo lo que menos estaba, era feliz. Y yo me dije, ok, aquí sí hay algo sucediendo. Estaba súper inconforme. Me sentía mal. No quería estar de viaje. Y eso es muy raro en mí. De repente, estando en ese viaje, me estaba bañando. Y siento por acá que se me empieza a caer. O sea, siento una cosa que traje. Me asusto. Pensé que era un animal. Le hago así y era un pucho de pelo. Comencé a perder. Estaba quedando calva. Entonces, lo que hice fue, y la doctora me hice todos los exámenes y no era nada de mi cuerpo físicamente. Me dijeron, Renata, no tenés nada físicamente. Sí, el colesterol alto, pero eso es heredado. Gracias. Pero sí, me dijeron, andá a un psicólogo. Y fue la primera vez que dije, ah, ok, ahora que ya me remitieron voy a ir. Pero no fue porque yo dije, voy a buscar ayuda. Fue porque me remitieron. Y yo no quería que mi pelo se me siguiera cayendo. Entonces, ni modo, fui a buscar ayuda. Hicimos una serie de exámenes. Me diagnosticaron con depresión. Y dije, ok, esto del pelo se acabó. Me lo voy a cortar. Ya no aguanto tener el pelo largo, peinarme tres mechas. Me sentía súper mal y era peor. Y por eso es la razón de mi pelo. Cuando la gente me pregunta, yo le digo, me da pereza peinarme. Ok, sí, me da pereza. Pero es porque yo estaba perdiendo el pelo por la depresión que no estaba siendo tratada. Después, cuando estaba entre mi diagnóstico y con ese miedo de que qué va a salir, ahora ya ni modo, pues agarré fuerzas y empecé a hacer mi casting en Emisoras Unidas. Fue por el mismo tiempo. Todavía recuerdo que tenía el pelo como cortito cuando fui a Emisoras, pero estaba en ese proceso. Me diagnosticaron y dije, ok, ahora voy a trabajar en Emisoras Unidas. Quiero hablar sobre esto, quiero esto, esto. Ya sé que estoy enferma. Ahora puedo demostrarme que puedo salir adelante. La depresión me dio fuerzas a mí para hacer cosas diferentes. Ok, es ahí donde está la creatividad. De ahí surgió de repente mi marca, de repente soy influencer, Renata Espinal, y me llaman para la marca. Y de repente después logré hacer mi programa, Barra Libre, con mi socio aquí presente, que es un sueño hecho realidad. Y ahorita estoy trabajando en mi futuro. Cosa que yo antes decía, bueno, tengo mi trabajo fijo en las mañanas, no me interesa nada más, gano mi dinero, en las tardes no hago más nada. Entonces mi abuela es testigo de que mi vida ha cambiado desde que yo estoy en tratamiento. Voy donde un psicólogo y tomo mis pastillas. David ya me está viendo con cara de enojo. ¿Cuánto tiempo falta, David? Sí. Ah, ok. Entonces, lo más difícil, lo más difícil para mí. Uno, estar parado acá. No es fácil, admitirlo. Soy buena para hablar, pero este tema así en persona nunca lo había tocado con nadie. En la radio sí, pero en la radio uno no ve a la gente, no ve sus expresiones, no ve si, ¿qué está haciendo? Cara de, ¡uh! ¡Qué horrible! Nunca me lo imaginé. Entonces es difícil. Siempre hay un miedo al diagnóstico, porque uno de tontito se pone a buscar en internet pruebas y se hace, ¡ay, yo creo que tengo depresión! Tengo un trastorno de personalidad. Y se hace uno de los exámenes y salen aquellos resultados. Aquel montón de resultados usted tiene, usted está loco. Usted es un psicópata. O sea, miren, esas páginas ayudan a entender un poco más sobre la enfermedad. Si quieren hacerse esos exámenes, está bien, háganlos, pero no es definitivo. Por favor, no crean que ustedes se pueden diagnosticar con un examen que hay en internet, ¿ok? Solo para que tengan una idea, para que vayan viendo cuáles son los síntomas. Sí, pero no piensen, porque ¡ay, usted es psicópata! Ya me va a empezar a matar gente. Por favor, no, ¿ok? Se los pido, por favor, no hagan eso. Entonces, el miedo al diagnóstico siempre es un problema. También el tema tabú. En Honduras, todo es tabú. Que una mujer se corta el pelo y da por sí, ¡ay, por qué te cortaste el pelo! ¿Por qué no lo andas largo? ¿Por qué no lo andas secado con los colochitos así, como lo anda todo el mundo? Silencio, por favor. Entonces, el tema tabú es todo en nuestro país. Entonces, el hecho de decir que tenés una enfermedad es un tema tabú en este país. Decir, ¡ay, ya me va a escalofrío! Que tenés una enfermedad mental es un tema tabú. No es fácil y la gente te queda viendo con cara de, y ahora le va a poner a llorar. Y ahora le voy a decir algo y le va a afectar. No funciona así, ¿ok? No funciona así. Lo otro es que cuando la gente sabe que uno tiene una enfermedad mental, y no solamente sufre de depresión, sino que también de ansiedad, pero probablemente ustedes también, así que no vamos a hablar sobre eso, es que te dicen, ¿sabes qué? Busca a Dios. O te dicen, busca a la iglesia. O busca a Jesús. Jesús, todo mundo tiene derecho a pensar lo que quiera, ¿ok? La fe ayuda, la esperanza ayuda. A mí lo que me ha funcionado es la ciencia, ¿ok? Entonces, respeten a las personas que de repente dicen, tengo depresión, estoy tomando pastillas. No le vayan a decir, es que ocupas a Dios. Discúlpeme, yo no necesito a Dios para ser una buena persona, ¿ok? Yo tengo mis valores y Dios no me va a curar de una enfermedad que tengo en mi cabecita. No va a funcionar. Entonces, respeten a las demás personas. Si quieren ser respetados, ese discurso de vayan a la iglesia, acércate a Dios, necesitas a Dios en tu vida, es una falta de respeto. La condescendencia, indolencia y prepotencia sucede con muchas personas cuando uno dice, tengo depresión, tengo una enfermedad. Asumen que uno no está cerca de Dios, asumen que uno no tiene religión, asumen que un montón de estupideces. No se debe hacer. Por favor, no sean condescendientes con una persona que tiene depresión, porque tenemos depresión, pero no somos tontos, ¿ok? Ayer estuve leyendo que la gente que tiene depresión o alguna enfermedad mental, o la depresión crónica, tienen un índice de inteligencia un poco más alto. Pueden buscarlo en internet, porque somos, pensamos así más profundamente, pueden buscarlo en internet. Otra cosa que ha sido bien difícil para mí durante muchos años, y se lo voy a pedir, por favor, dejen de decir que estoy loca. Soy una persona diferente. Posiblemente usted que está sentado aquí en este momento, que en vez de llegar temprano a su trabajo, ha decidido venir aquí a verme a mí. Posiblemente usted también es una persona diferente. Entonces, por ser diferentes no estamos locos. Sáquense eso de la boca, ¿ok? Que una persona es diferente porque usa el pelo corto, porque se viste solo con jeans, porque no usa vestido, porque se pinta el pelo de rosado. No es una persona loca. Quitémonos eso de la cabeza. Por el amor de Dios, se los pido. Eso lo he luchado, he luchado con eso por años. Ayer, precisamente le pude contar las veces que me dijeron loca. Fueron cinco. No es fácil. O sea, voy al hospital psiquiátrico. Ahí hay un montón de gente que sí está loca. Yo lo que tengo es una enfermedad. Por favor, respetemos eso. Y lo otro es que no crean en historia. Muchas personas me dicen, Renata, pero vos tenés depresión. Nunca me lo imaginé. Vos que sos tan feliz, tan alegre, tan esto. Ese es otro error que cometemos. Creo que también es por la falta de educación en nuestro país. Una persona que tiene depresión no necesariamente está llorando todo el tiempo. Por favor, conozcan a otra persona que tenga depresión o una enfermedad mental. No le digan, nunca piense que vos no tenías. Yo, por ejemplo, no soy la persona que ustedes ven en la radio o las personas que ven en los medios. Y le pueden preguntar a mi abuela. Yo soy una persona seria. Soy malhumorada. Casi no hablo nada en la casa. Llego a la casa, pongo mi cartera, saludo y me voy a mi cuarto. La persona que ustedes conocen, conocen a Renata Espinal. No conocen a Genata Espinal, a Manchi, que esa soy yo. Yo soy Genata. Por eso es que a mí nunca me gusta que me digan Renata, porque mi nombre en realidad es Genata. Entonces ustedes no la conocen. Y ella es una persona enojada, estricta, demasiado seria. Entonces, la Renata Espinal, que ustedes conocen, es un personaje que me ha ayudado a sobrevivir. Es un personaje que me ha ayudado a encontrar que yo puedo hacer cosas en la vida a pesar de mi enfermedad, que puedo ayudar a la gente, que puedo hacer un cambio. Entonces, ya para terminar, ¿qué hice yo? ¿Y qué es lo que usted debería hacer? Buscar ayuda profesional. Es muy importante. Uno no solito no se va a ayudar nunca. Retarme, decir, hacer cosas diferentes. Ese año que me diagnosticaron depresión, entré a la maestría otra vez porque la había dejado y ahorita acabo de presentar mi tesis. Yo había pensado que no lo iba a hacer, que nunca le iba a terminar. Me metí a la radio, hice teatro, comencé a hacer cosas que yo pensaba que no podía. Después busqué ayuda profesional otra vez, porque ¿saben qué? No estaba conforme con mi diagnóstico. Entonces busqué a otro psicólogo, hicimos otra ronda de exámenes y ¿saben qué? Salí que tenía depresión recurrente otra vez. Así que de fijo voy. Después aprendí a reírme de mí misma, de mis errores. O sea, yo me paro acá y me caigo. Probablemente me voy a golpear, pero me voy a reír. Me río de mí. Así que si algún día ustedes me quieren hacer bullying, les va a ir mal porque me voy a reír. Ayudar a los demás me ha ayudado muchísimo también. Decir por favor y gracias. Uf, ustedes no tienen idea cómo eso ha cambiado a mi vida. Yo he aprendido a decir por favor y gracias y miren qué fácil se me hace la vida ahora. Mucho más fácil. Soy, bueno, trato de ser más compasiva que antes, es decir, trato de ser empática, ponerme en los pies de las personas antes de criticarlos, entender su situación. Trato de ser menos egoísta porque soy egoísta y trato de sonreír mucho más. Sonreír es la clave. Entonces, la lección, la lección cliché. El tiempo. No hay que perder el tiempo. Todo el mundo dice sobre el tiempo. ¿Y qué no sé qué? ¿Saben qué? Sí es cliché y sí es cierto. Y yo me di cuenta de eso. Yo perdí mucho tiempo antes de diagnosticarme. Y hasta ahorita estoy empezando a hacer un montón de cosas que pude haber comenzado hace años. Entonces, ustedes no pierdan su tiempo. Yo hasta ahorita agarré la fuerza, el valor para tirarme a la radio, para ser comunicadora, para terminar mi maestría, para hacer teatro. Por favor, ustedes no pierdan su tiempo. Sepan también a qué entregarlo, a qué proyectos quieren entregarlo y sobre todo con quién van a estar. Y no solo pareja, porque yo no tengo novio, estoy soltera. Pero en amistad también uno tiene que saber a quién le está entregando su tiempo. Y la lección bono de hoy es la puntualidad. Por el amor de Dios, no tiene nada que ver con el tema. Por favor, la lección bono es aprendamos a ser puntuales. Por favor, cambiémoslo de la hora hondureña. Aprendamos a ser puntuales. Eso de la impuntualidad es naco. Lo siento, es cierto, es naco. No está de moda y es una falta de respeto, porque así como yo me programo una hora antes para salir de mi casa y estar a tiempo, me gustaría que me respetaran mi tiempo. Entonces, aprendan eso, porque eso es lo que va a cambiar nuestro país. Ya rapidito, termino. Rapidito. Entonces, el mejor accesorio no es para una sonrisa. El mejor accesorio para el ser humano es una sonrisa. Yo desde que tengo depresión uso menos accesorios. Antes andaba con un montón de pulseras y cosas y cadenas. No necesito. Me di cuenta que mi mejor accesorio es mi sonrisa. Aprendí a sonreír. Sí. Es un ejercicio. Los músculos, los músculos se acostumbran y uno comienza a sonreír. Sí, sí, sí. Es cierto. Eso de andar con la cara parada es más difícil. Le hace la vida difícil. Ya voy, David. Silencio. Silencio, silencio. Por Gilda. Le hace la vida difícil la uno de eso de andar con la cara parada. Es peor y los hondureños tenemos esa mala costumbre. Nos saludamos, nos decimos gracias, permiso y andamos con la cara parada como si fuera cool. No lo es. Y eso que yo soy medio lanchana, sepan. Y todo se vuelve más fácil con una sonrisa. Pedir cualquier cosa, solicitar algo, hablar con alguien. La sonrisa, se los digo, practíquenla. Funciona. Y por último, para terminar. Si usted tiene dinero para comprarse un carro nuevo. Si usted tiene dinero para comprarse zapatos de 3 mil empiras. Si usted tiene dinero para comprarse televisores de 100 mil empiras. Usted tiene dinero para arreglarse los dientes. Trabajen en esa sonrisa. Trabajen en esa sonrisa. ¿Ok? Usted tiene dinero para comprarse. Usted tiene dinero para comprarse. ¿Ok?